Reconciliación no existe cuando quieres imponer. Reconciliación existe cuando estás dispuesto a ceder. Puedes recalcar. Reconciliación no existe cuando quieres imponer. Reconciliación existe cuando quieres ceder. ¿Entiendes? Segunda característica muy importante para la reconciliación y es un punto interesante. A veces nosotros tenemos que aprender a entender que las personas tienen fallas y que ellas ni siempre van a ser perfectas. Y que esas fallas muchas veces van a traer dolores de cabeza a uno. Entonces yo tengo que entender que hay un punto en mí que tengo que soportar algunas cosas que tal vez no cambien. Entonces, una cosa que tienes que entender para reconciliarte es que quien realmente ama está dispuesto a soportar algunas cositas. No vas a soportar todo, pero tampoco vas a poder cambiarlo todo. ¿Me entiendes? Las cosas que va a dar para cambiar, gloria a Dios, y las cosas que no han cambiado, soportar para poder vivir. Muchas veces nosotros estamos ahí cargados de grandes problemas. Y esos problemas muchas veces nos destrozan, nos matan, nos quieren hundir, nos quieren destrozar. Y pues yo quiero decirte algo. Muchas veces nosotros no sabemos cómo poder seguir, pero solo seguir para poder vencer. ¿Me entiendes o no? Entonces, hay que entender que la reconciliación, ella está conectada con el soportar también. Entonces, si no estás dispuesto, pucha, yo le veo a ella, entonces yo veo que ella es en eso. Cara, no calma, ¿qué voy a hacer? Voy a separar. Yo sé que ella es negoncita, es negoncita, a veces medio flojita es, a veces medio flojito es, medio boconcito es. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dejar. No da. ¿Voy a estar así peleado? No da. A ver, mientras espero que el cambie, entonces trataré de soportar un poquitito. He llegado hasta aquí, voy a parar ahora. O sea, ya has llegado hasta aquí, vas a parar. Vas a desistir de todo ahora. Ya han llegado hasta aquí y lo vas a botar todo al aire. Entonces, quien quiere reconciliarse, tiene que estar dispuesto a aceptar algunas cosas que tal vez en otro tiempo no aceptarías. ¿Me entiendes? Es muy importante. Otro factor muy importante en la tercera parte de la reconciliación son que necesitamos aprender a soltar algunas cosas. Hermanos, no puede haber reconciliación también si no hay cambios. Algo tiene que cambiar. Los cambios solo comprueban la reconciliación. Los cambios mejoran la reconciliación. Los cambios, ellos traen a la reconciliación un aire bonito, un aire lindo, un aire maravilloso. La reconciliación, cuando hay un cambio, es mucho mejor. ¿Me entiendes? Entonces, es importante aprender a soltar algunas cosas. Las personas quieren reconciliarse, pero no quieren cambiar. Eso está exato. ¿Ya? Tenemos que entender que la reconciliación, ella tiene que estar conectada también con los cambios. ¿No ve? Hasta ahorita ya, ¿cuánto tiempo estás conviviendo con ella? ¿Cuántas cosas has cambiado para mejor? ¿Y cuántas cosas has cambiado para peor? ¿Verdad? Entonces, tienes que entender que tenemos, ¿no? Tenemos, pero yo me incluo en eso, obviamente. Que necesitamos aprender a cambiar algunas cositas. Ahora, ahí está el problema. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cambiar es fácil? No. No es fácil. ¿Cambiar es simple? No. Cambiar no es simple. Es para eso que está Dios. Y yo te voy a decir una cosa. Dios es alguien que te ayuda a cambiar. Ahora, ¿qué tienes que cambiar? Las cosas que son malas. Te voy a dar un ejemplo. La esposa y él pelean mucho porque él es orgulloso. Ese orgullo tienes que cambiar. ¿No ve? Ese orgullo tienes que cambiar. ¿No ve? El esposo y la esposa pelean porque ella es muy terca. Esa terquiza hay que cambiar porque no es algo positivo. Eso te va a interferir no solamente con tu esposa, con tu esposo. Eso te va a interferir en el trabajo. Eso te va a interferir en tu vida social, en tus amistades, en tu familia. ¿No ve? Cuando estás dispuesto a perdonar y a cambiar, también estás dispuesto a olvidar. Te voy a decir una cosa. No adiantas reconciliarse y mañana estar echando en la cara. Ah, pero ayer me has dicho eso. Pero semana pasada me has tratado así. No, no. Espera un cacho. Espera un cacho. Espera un zato. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espera un zato. ¿Cómo así? No es así la cosa. Está cesado, ¿eh? ¿No? Está cesado, ¿eh? No puedes perdonar y seguir echándole en la cara. Hermanos, quien perdona no cita. Yo sé que muchas veces nosotros nos recordamos. Y hay cuanto más grave el error, más frecuente el recuerdo. Esa es una verdad. Cuanto más grave el error, más frecuente el recuerdo. ¿No ves? Más frecuente el recuerdo. Ese es un problema muy serio. Alguien que, por ejemplo, ha traicionado a su esposa. La esposa ha descubierto eso. La esposa descubrió. Esta esposa va a tener mucho problema para poder olvidar, ¿no ves? Lo que él le ha hecho. Va a tener mucho problema. Va a pasar mucha dificultad para poder olvidar lo que él le ha hecho a ella. Pero, a partir del momento que le dices, yo te perdono. A partir del momento que le dices, yo te voy a perdonar y quiero volver contigo. Es bueno que no lo vuelvas a citar. Yo sé que te desacuerdas. Pero a veces es mejor tragar. Tienes que ser sincero. Pero no puedes ser alguien que está despreciando el plato que ha aceptado. Porque has aceptado el consoesor. Lo has perdonado. Le has dado una oportunidad. Y en esa oportunidad que le has dado, vas a tener que por lo menos no citar. Y tratar de poder sanar. No cites. Cuando citas, más vas a recordar. Cuando solo te lo guardas, solo te afecta a ti. Pero cuando citas, te afecta a ti y le afecta a él. Él va a decir, ella nunca me va a perdonar. Verá, ella se sigue recordando lo que yo he hecho. Entonces, muchas veces es difícil. Pero ahí está un punto muy especial de la reconciliación. Nadie merece ser perdonado. Mi amigo, yo no merezco. Usted no merece. Mi hermano, si tú supieras mis fallas. Oh, mi amigo. Si tu esposa, si tu papá, si tu mamá supieran las fallas que tú has hecho. Las cosas que has hecho hoy día, antes, a dos, tres, cuatro años atrás. ¿Será que no sería un escándalo? Sí, porque usted y yo somos seres pecadores que no merecemos el perdón de Dios. Pero Dios, cuando nos perdona, ¿qué hace? Agaza nuestros pecados y los asoja en el mar del olvido. Y Él dice, de tus pecados yo no me recordaré más. Quien se recuerda de las fallas no es Dios, es usted. Existen cosas que necesitas aprender a olvidar. Existen cosas que no vale la pena recordar. Que cuando recuerdas, te abre una herida en tu corazón, en tu mente, en tu sentimiento, en tu vida. ¿Sí o no? ¿No ve? Es por eso que nosotros necesitamos aprender a cortar algunas cosas, tratar de aprender a perdonar. ¿Y quién te va a enseñar eso? El que perdonó lo que nadie podía perdonar. Ese alguien es Dios. Tal vez usted me pueda decir, ah, mas yo no creo en Dios. Es tu decisión. Esa es la opción que tienes en tu vida mismo. Nadie te puede obligar a creerlo. Nadie te puede obligar a ser. Nadie te puede obligar a ir a la iglesia. Nadie te puede obligar a ser santo y buscar a Dios. Nadie. La decisión es tuya de quien quieres ser. Pero créeme, que si te acercas a Dios, que si lo buscas a Dios, no al hombre, no al moi, no al pastor tal, no a la iglesia tal, buscas a Dios. Ese Dios, ese Dios que abrió el marzojo puede abrir tu corazón. Ese Dios que en el desierto ha mandado maná, puede mandar la providencia en tu corazón. Ese Dios que pudo curar un leproso, te puede sanar de tus exores. Ese Dios que ha curado y ha resucitado muertos, puede resucitar tu corazón. Ese Dios que acalmó tempestad, no puede acalmar tu marido. No puede acalmar tu sentimiento. No puede acalmar tu vida. No puede acalmar lo que estás viviendo. Es ese Dios que todopoderoso es, que puede cambiar tu vida. Entonces, la reconciliación, ella tiene que estar atribuida al perdón. El perdón tiene que estar conectado con Dios. ¿Por qué recuerdas lo que Él te ha dicho? Porque ese perdón que estás haciendo es un perdón humano. El perdón humano es temporario. Un ratito perdonamos, de aquí a poquito recordamos. Cuando tienes el amor de Dios, la presencia de Dios, el perdón que Dios desciende a ti es inexplicable. No da para explicar. Por eso que en el siglo XIX, cuando surgen aquellas personas que traen la teoría del sentimentalismo, aquellos que tratan, los alemanes traen una idea sobre la explicación de las cosas espirituales. Él dice, ese aspecto metafísico no tiene explicación, porque se trata del corazón. Y ese corazón es inexplicable, porque fe no tiene explicación. Es por eso que mucha gente va a decir, pero ¿cómo Él ha conseguido perdonar esa cosa? Es que lo que Él tenía dentro de Él, otros no tienen. ¿Qué es ese algo que Él tiene dentro de Él? Es Dios. Es Dios. Quien tiene Dios, consigue perdonar lo que otros no pueden. Quien tiene Dios, consigue cambiar lo que otros no pueden. Quien tiene Dios en su corazón, consigue salvación que en otro lugar no se conseguiría. Entonces, cuando les decimos a ustedes que Dios es el punto de todo, no deja de ser verdad. No deja de ser verdad. Esa es la realidad. Cuando vas a perdonar a tu manera, tu manera es vengativa. Mi manera es hacerle sentir de nuevo. Yo escuchaba personas que decían, Ah, Él me ha engañado. Él me ha engañado. Y el tipo le decía, ya, tanto me echas en la cara, Engañame para que estemos igual. Mira a qué punto no llega. O una esposa que se venga de su marido le engaña, Pero si vos también me has engañado, Yo también te voy a engañar. Y acontece, ¿por qué? Porque el sentimiento es mayor a veces que el amor. El sentimiento es una zábia no curada. El sentimiento es un amor sangrado que se transformó en un odio. Un odio que llevó donde llevó. Venganza. Entonces, muchas personas van a acabar perdiéndose en esta vida Por causa que están perdonando de su manera. Perdonamos. Ok, te voy a olvidar. Mas queremos herir. Queremos que sienta. Queremos que duela. Queremos que le lastime también. Queremos que Él pague también de alguna manera. Pero no es así. Jesús estaba en la cruz y Él decía, Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús estaba sangrando. Crucificado. Jesús estaba allí. Y ha dicho, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Le habían escupido. Pucha, le habían chicoteado. Le habían crucificado. Y Él todavía conseguía decir, perdónalos. ¿Por qué? Porque Él era de un lugar. Que la tierra no tiene ni idea de cómo es. Él era de un lugar. Él conoció lo que otros no conocieron. Él vio lo que otro ojo no vio. El Hijo de Dios, que descendió del cielo a la tierra. Nos vino a mostrar que es posible sí vencer. A través de Él. Y es por eso que a través de Dios uno consigue vencer. Querido, solo Dios te puede ayudar a vencer lo que estás pasando. Ah, mas yo hubiera un psicólogo me va a ayudar. Yo hubiera un terapeuta ocupacional me va a ayudar. Yo no dudo. Yo no dudo de eso. Esa área, yo no dudo de esa área profesional. Te va a ayudar mismo. Te va a ayudar. Mas no te va a cambiar. Dios no te va a ayudar. Dios te va a cambiar. Te va a degenerar. Hacer nacer de nuevo. De comenzar de nuevo. Alguna vez has dicho, quisieras de comenzar de lo cero. Quisiera empezar todo de nuevo. Quisiera empezar todo de nuevo. Alguna vez has dicho eso. Entonces. Entonces. Es eso lo que Jesús ofrece. Un recomienzo. ¿Quieres recomenzar? Ahí está el camino. Jesús es el camino. La verdad y la vida. Es la puerta que no quieres entrar. Es la puerta que no quieres aceptar. Es la puerta que hasta puedes despreciar. Pero es la única que te puede salvar. Nada más. Quien quiere reconciliarse. Tiene que estar dispuesto. A poder abrazar. Besar. Y amar. Intensamente. Sin miedo. De arriesgarse otra vez. ¿Por qué muchas personas no quieren reconciliarse? El trauma. El miedo de que todo vuelva a acontecer. Porque cuando hay la falla. La desconfianza viene. ¿Y si me pega de nuevo? ¿Y si me insulta de nuevo? ¿Y si me lastima de nuevo? ¿Y si me humilla de nuevo? ¿Y si me va a hacer eso aquello de nuevo? No, yo no. Yo no confío más en él. No, 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 no. Yo, 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 yo no confío más en ella. No da. Porque yo no sé si mañana él me va a hacer todo de nuevo. No da. No da. Yo, 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 yo no consigo creer. Yo no sé. Calma. Quien quiere perdonar. Tiene que estar dispuesto. A poder entender que la nueva oportunidad va a tener que zainar. Y esa nueva oportunidad está conectada en abrazar de nuevo. Claro. Son amores distintos. El papá falla, falla, falla. Mas no deja de ser papá. Mi papá falló mucho. Mi papá hizo mucho. Hay cosas que mi papá ha hecho que me trae mucha tristeza. Bastante. Pero no deja de ser mi papá. No deja de hacer falta. Te voy a repetir ya. Quiero que me entiendas, mira. Quiero que me entiendas. Mi papá de mí falló mucho. Mi papá de mí hizo mucho. Y hay cosas que él ha hecho que me dejó muchas tristezas. Pero no deja de ser mi papá. No deja de hacer falta. No deja de haber un sentimiento aquí. Y de querer abrazarlo una vez más. Porque por más que haya esado, por más que él haya fallado, no dejó de ser mi papá. Eso es lo que tienes que entender. Tu hijo puede dar. Tu hijo puede dar. Fallar. ¿No es un reflejo de algo que has hecho? ¿Será? A veces puede ser que ya. Ya. No. Yo me sentaba con algunas personas. Y me decía. Pucha, ella me ha engañado. Ella me ha traicionado. Ella se metió con otro hombre. Yo estoy dolido. Moisés. Yo estoy dolido. Yo no aguanto. Ella me engañó. Ya. Ella te engañó. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Quiero que seas sincero conmigo. Ya. Dime. ¿Estando con ella alguna vez has mirado pornografía? Se agachó la cabeza. ¿Has mirado, no ve? Sí. Eso es una manera de engañar también. Aquí. Dos. ¿Ya le has engañado a ella? Sé sincero conmigo. Y ella no sabe. Sí. Ya lo hice. Cuando te has juntado con ella. ¿Ya te habías envuelto con otras mujeres? ¿O ella fue la primera mujer con quien te has envuelto? Sí. Con varias. ¿Y si ella supiese todo eso? ¿Crees que ella quisiera estar contigo? ¿Ella hubiese aceptado estar contigo? ¿Si ella hubiese sabido todo lo que has hecho? No. Ella no hubiese querido estar conmigo. Yo noto que tú eres igual que ella. La única diferencia es que tú sabes de ella y ella no sabe de ti. Somos meros pecadores. Juzgamos. Apuntamos. Y yo me incluo en eso. Es fácil acusar porque es más difícil cambiar. Es fácil mirar al otro porque es más difícil mirarse a sí mismo. Y yo le dije a él. Tal vez los sesores de ella sean un reflejo de tus sesores. Tal vez lo que ella te ha hecho es lo que tú le has hecho a Dios. Porque él antes era alguien que buscaba a Dios. No. La traición, ella siempre va a traer dolor. Mas muchas veces ella es una consecuencia. Nadie queda feliz con una traición. Sea hombre o sea mujer. Nadie consigue superarlo fácilmente. No. Nadie. Es difícil mismo. Mas hay un Dios que te puede ayudar. Ese Dios sana corazones. Ese Dios dice. Bote en la piedra al suelo. Y asoje el que no tenga pecados. Ese es un Dios que juzga. Sí, él juzga. Él juzga para conseguir. Para que no vuelvas a pecar nuevamente. Y para que recomienses tu vida nuevamente. Cuando miro a mí. Y miro a mi interior. Yo veo que no tengo ningún derecho. De juzgar a nadie. Porque al final de cuentas. Solo yo sé. Quien realmente yo soy. Y quizás usted también. Sí. Tu marido no merece el perdón. Tu esposa no merece el perdón. Tiene razón. Pero usted y yo. Tampoco merecemos. Es por eso que el perdón. Y la reconciliación. Tiene que ver con la misericordia. Quien no tiene misericordia. No consigue reconciliarse. Misericordia es mirar al otro. Y compadecerse y decir. Sí. Yo. Yo estoy igual. Ajá. Es verdad. Es así. Jesús. Jesús es nuestro salvador. Y Él es quien te puede salvar. De lo que estás viviendo hoy día. Y si estás en pecado. Él es el único que te puede sacar. De lo que estás viviendo. El Señor es quien te puede salvar de la tristeza que estás pasando hoy día. El Señor es el único que te puede dar una vida. Vida y vida en abundancia. El Señor es el único que puede fortalecer tu corazón. Y darte un corazón de vida. Y una vida inexplicable. Solo el Señor es el único que puede salvarnos. Véngase a Dios. Y véngase a sus brazos. Dios está para cambiar el corazón de aquellos que quieren cambiar. Venga a los brazos del Señor. Y yo sé que Él lo va a cambiar. Venga como estás. Y no te quedarás como estás. El Evangelio es cambio. De mente. Y de corazón. Que Dios los bendiga. Y vamos a hacer una oración. Por todos los que están discutidos. Tal vez te has peleado hoy día con tu esposa. Y estás escuchando ahorita aquí. Ya. Tal vez te has peleado con ella. Estás en discusión con ella. No sé. Quería invitarte a que puedas hacer esta oración conmigo hoy día. Ya. César tus ojitos ahí. César tus ojitos ahí. Si has peleado con tu esposa. Agazale su manito ahí. Agazale su manito ahí. De ella. Vamos a orar. Vamos a orar. Juntos. Apagar tu maquinita un ratito. No cuesta nada apagar esa maquinita un ratito. Dos minutitos dame. Para que hagamos esta oración. Juntamente. Con todos los que están aquí. Aquí en sintonía. Ya. Vamos a orar. Tres. Dos. Uno. Señor Jesús. Dios querido. Dios amado. Hoy día quiero entregar la vida de todos tus hijos que están aquí. Escuchando este programa. Personas, Señor, que tal vez en algún momento enfrentaron problemas. Tal vez hoy día han discutido. Tal vez hoy día han pasado constrangimientos en la casa. Miramientos en la casa. Tal vez hoy día mismo han tenido problemas, pleitos. Y pues se han disgustado. Y hubo palabras de que se van a ir. Palabras de que no quieren más saber uno del otro. Palabras que ya no quieren más seguir juntos. Señor, yo quiero pedirte hoy día que tú puedas visitar esas vidas hoy día. Y que puedas desamar paz sobre ellos, Señor. Que tu paz y tu amor puedan inundar esa casa. Dando vida. Dando paz. Dando amor. A veces es más fácil mirar el esor que cambiar el esor. Es más fácil mirar que ayudar. Es más fácil apuntar que levantar. Es más fácil pasar y mirar que hacer algo. Como el buen samaritano lo hizo. Enseñanos, Señor, que debemos hacer para sobrevivir en una vida tan dolorosa. Es lo que te pido hoy día por cada vida que está aquí en sintonía. Que tu amor pueda estar con ellos. Que tu paz, tu Espíritu Santo pueda brillar sobre estas vidas hoy día. Que tu luz pueda estar sobre estos hogares hoy día. Coloca tus manos sobre ellos, Señor. Coloca tu paz sobre ellos hoy día. Y que tu Espíritu Santo pueda llenar en nuestra vida siempre. Darnos dirección. Desde lo que hablamos, hasta lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Que Dios les bendiga. Y este fue el tema de hoy.